¿Cómo está? Buenas tardes, congresista. Para RPP, si me permite, por favor, dos minutos para RPP. Estamos en vivo. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué acciones van a tomar, congresistas, teniendo en cuenta que el panorama del país es sumamente complicado? Sumamente complicado. Delicadísimo. Y qué pena. Miren a lo que nos ha llevado el dictador Vizcarra. Miren a lo que nos ha llevado. ¿Cómo es posible que el día de hoy, en lugar de estar discutiendo temas de educación, temas de salud, temas de carreteras, política migratoria, estemos en esta situación? Realmente, es lamentable, es lamentable. Y ojalá, ojalá el señor Martín Vizcarra comprenda la situación tan delicada en la que está poniendo a nuestra patria. Se comprenda que su rol, el rol que tiene... ¿El presidente Vizcarra? El rol, pero ¿quién ha dado un golpe de Estado? ¿Quién ha dado el golpe de Estado? No hay necesidad... ¿Qué instituciones han llevado a esta crisis al país, señora Rosa Barra? ¿Quién ha dado el golpe de Estado? ¿Quién ha pretendido ocupar instituciones? ¿Quién pretendió intervenir el Ministerio Público? ¿Quién dio leyes y reformas constitucionales para intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura? Y no tenemos un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia hasta el día de hoy. ¿Quién ha tenido todas las facilidades? ¿Leyes aprobadas? ¿Presupuestos aprobados? ¿Quién? Además del Congreso disuelto, si me permite, además del Congreso disuelto, ¿qué institución respalda a la señora Mercedes Arauz? Eso se verá. Las fuerzas armadas respaldan al presidente Vizcarra. Y usted aplaude y... No, no lo aplaudo de ninguna manera. Estoy haciéndole la mención de lo que vino ocurriendo. Es que la expresión con la cual usted lo dice y además el tono en el cual lo dice, además lleva a comprender el escenario que nosotros vivimos. Fíjese usted, todos los que ahora aplauden este golpe de Estado no entienden que estamos entrando en la ruta castrochavista impulsada por el vizcarrismo comunista. No se dan cuenta que Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra y que toda su fórmula, repásenla, repase a Perú todo lo que hizo Hugo Chávez, todo lo que ha hecho Maduro. Y mira ese millón de venezolanos que tenemos en nuestra patria para ver toda la ruta en la cual nos ha metido el señor Vizcarra con su golpe de Estado. Me parece importante. Ahora, ¿y usted cree que es legítimo el hecho de que la señora Mercedes Arauz haya asumido la presidencia el día de ayer tan rápido, de manera tan prematura? ¿Y le parece legítimo a usted que el señor... y le parece legítimo a usted y a quienes nos escuchan que el señor Vizcarra haya dado un golpe de Estado, haya encadenado el Congreso en la República, impida que los trabajadores ingresen de un decreto de disolución sin las firmas de los ministros, que hasta este momento no tenga un gabinete consensuado? ¿Es justo para el Perú que con todo lo que nosotros tenemos ahora el señor Vizcarra haya puesto en esta situación tan delicada a toda la patria? Le pregunto a eso, señora Rosa Barta, porque el presidente Vizcarra, según el Congreso de la República, está suspendido de sus funciones. Argumento que supuestamente se toma cuando se trata de una emergencia médica o física. Y no es el caso del señor Martín Vizcarra, ¿o no? Eso no es verdad. El artículo 114, inciso 1, de la Constitución Política del Estado, no habla de incapacidad moral ni de incapacidad física de manera taxativa. Habla de incapacidad temporal. Y en base al artículo 114, inciso 1, el Congreso de la República lo ha suspendido. ¿Es ganar tiempo? Esa es su interpretación. El Congreso ha actuado en base a lo que esté establecido en nuestro ordenamiento jurídico. A ese ordenamiento jurídico nosotros nos debemos. Yo creo que defender la Constitución es una obligación de todos los peruanos. Muchas gracias, señora Rosa Barta. Información desde el Congreso de la República. Culmina entonces la breve presentación que ha tenido aquí en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, de integrantes de Fuerza Popular. Directo en directo, RFP Noticias.